La Dirección de Cultura, Física y Deporte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca lanzó la convocatoria para los decimosextos Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior 2016. La convocatoria se extiende para las escuelas preparatorias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y del bachillerato especializado en contadoría y administración inscritos en el presente ciclo escolar. Para esta ocasión el torneo Interprepas se dividirá en dos fases, el 6 y 7 de mayo Fase Valle Centrales para el 20 y 21 y el mismo mes se irá en la fase regional. Las inscritas a participar serán ajedrez, atletismo, baloncesto, baloncesto 3x3, balonmano, fútbol asociación, voleibol de sala y voleibol de playa. Estos deportes se jugarán en ambas ramas, mientras al béisbol solo participarán los hombres y en el softball únicamente las féminas. Las inscripciones quedan abiertas y se podrán realizar en las oficinas de la Dirección de Cultura, Física y Deporte de la UAPCO, teniendo como fecha límite el martes 3 de mayo. Finalmente Gerardo Meléndez, titular de la Dirección de Cultura, Física y Deportes, invitó a los alumnos participantes para que continúen sus estudios en la universidad y puedan representarnos en la Universidad 2017. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledo.